En medio de la morosidad que se vive por parte de los contribuyentes en la Municipalidad de Pérez Celedón, la oficina periférica ubicada en el centro comercial es uno de los puntos altos y donde los vecinos acuden en alto porcentaje. Para el alcalde generaleño Jeffrey Montoya hay varios factores que colocan esa sucursal como un punto preferido por los vecinos para realizar los trámites. Mira la desconcentración, la descentralización, yo creo que para nadie es un secreto que el tema de horario porque son prácticamente dos horas de ganancia que tenemos entre 4 y 6 de la tarde con respecto a lo que es el horario acá en oficinas centrales pero también el hecho de que en el caso de Monte General y al ser un sitio periférico pues el tema de parqueo, el tema de movilización y obviamente el tema de horario de muchos que después de su jornada laboral sea 4 o 5 de la tarde van y realizan su gestión. Y es que la cifra recaudada en la oficina que tiene poco más de un año llega a los mil millones de colones. Prácticamente mil millones de colones desde que se instauró esa oficina y bueno, yo creo que con justa razón y argumento pues en su momento cuando fue presentado el proyecto ante los señores del consejo municipal, yo creo que empezando porque no dudaron de esa desconcentración que queríamos y la necesidad que teníamos de una oficina fuera del centro, yo creo que con muchísimo pues se supera las expectativas que tenemos y esperamos que el uso sea todavía más masivo. La buena recepción por parte de los generaleños hace que se estén valorando aspectos en torno a esta oficina que podrían facilitar aún más los trámites que se necesiten hacer por parte de los contribuyentes. Que podamos inclusive tomar decisiones sobre temas de horarios e inclusive valorar el tema de domingos también. Una opción que se convirtió en un gran acierto por parte de la municipalidad de Pérez Celedón y en favor de los contribuyentes.